Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otra entrega de Revista de Noticias. Gracias por su sintonía. Llegamos a ustedes a través de TV Quisqueya y en la República Dominicana en Vega TV y Galaxia TV. Soy Ibelca Viviana y nuestro compromiso es de mantenerles bien informado. De inmediato pasamos a las noticias y luego de que se firmara el pacto para la educación vial, motoristas se burlan de la ley de tránsito en el Gran Santo Domingo. Y tras agresiones generadas en hospitales a médicos del país, refuerzan la seguridad policial. El presidente del Senado llama a continuar con depatriación de haitianos. Mientras que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, estableció que la política de protección de datos es una autorregularización para el Poder Judicial y propone que los casos sean anónimos para que las personas no sean expuestas a la sociedad. En otro orden, la supuesta red criminal imputada en la Operación Pandora utilizaron unas funciones para sustraer, traficar y comercializar municiones de distintos calibres, incluyendo parafusiles, así como petrechos policiales adquiridos por el Estado para la Seguridad y el Orden Público, que se encontraban bajo la seguridad policial. Más de lo que acontece en la República Dominicana, aquí en Revista de Noticias. Dos dominicanos y cuatro jamaiquinos fueron acusados de integrar una red de narcotráfico a la que le fueron ocupadas 989 libras de marihuana, vehículos, balanza, presas hidráulicas, entre otros petrechos. Fueron apresados en la región norte mediante allanamiento realizado por la Dirección Nacional de Control de Drogas de NSD y coordinado por tres fiscales. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, pidió que sean garantizados accesos seguro y permanente para la entrega de ayuda humanitaria en Haití, una nación caribeña asumida hoy en el caos debido a la violencia protagonizada por las pandillas. El organismo internacional exigió el fin de la escalada para poder auxiliar sin obstáculo a la población que sufre el deterioro de la seguridad y el agravamiento de la crisis. La Junta Central Electoral informó ayer que procederá ante la justicia contra quienes han recopilado datos biométricos de un número indeterminado de personas mediante el escaneo del iris de los ojos o cualquier otra modalidad para que se haya utilizado. En ese sentido, la captación de los datos personales de Ciudadano constituye una violación orgánica de los actos del Estado Civil que establece claramente que ninguna entidad privada puede recopilar, captar y procesar y utilizar los datos biométricos de una persona o de un cliente. En una democracia auténtica, el cargo público más importante es el de Ciudadano, quien tiene el poder de exigir y participar en la construcción de una sociedad mejor a través de su participación en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas, destacó el presidente Luis Abinader. Finalmente, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó ayer ante el Sistema Nacional de Atención de Emergencias 9-11 los avances de Next Generation 9-11, creada gracias a la inteligencia artificial para mejorar la seguridad ciudadana y la gestión de emergencias. Un total de 330 ambulancias, 16 camiones de bomberos añadidos al Sistema 9-11, la entrega de más de 10.000 radios de comunicación, 1.300 dispositivos GPS, 500 sistemas de cámaras de videovigilancia para vehículos y 200 tabletas de diferentes instituciones y organismos del Estado para operaciones en las respuestas de emergencias serán las otras medidas adoptadas. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Esto es Revista de Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Un llamado desesperado por seguro de desempleo para trabajadores indocumentados en la ciudad de Nueva York. Unos 750.000 trabajadores pagan impuestos, pero por no tener papeles, no reciben apoyo económico cuando pierden sus fuentes de ingreso. Y presionan para que se extienda a 450.000 neoyorquinos el plan de tarifa justa del subway. Consejo Municipal y coaliciones de transporte exigen que quienes ganan hasta el 200% de la línea de pobreza federal tengan el descuento del 50% en la Metro Carp. En otro orden, en la ciudad de Nueva York se espera lluvia desde la noche de este miércoles hasta el viernes. Y de nuevo regresará el lunes, aliviando un poco así el otoño de sequía histórica. Más de lo que pasa en la ciudad de Nueva York con Rafael Díaz. Cinco veces es la cantidad de mudanza que Kelly, una madre inmigrante venezolana de siete hijos, dijo que tuvo que hacer de un refugio a otro en la ciudad de Nueva York desde que llegó a los Estados Unidos en enero. Es malo para mis hijos, dijo Kelly durante un testimonio ayer martes frente al Comité del Consejo sobre Bienestar General e Inmigración. La audiencia, planificada desde hace mucho tiempo, tenía como objetivo abordar la muy discutida perturbación de la política de límites de 30 días para adultos solteros y 60 días para familias implementada en el verano pasado por la administración de Adams y defendida por Molly Schalfer, jefa de operaciones de solicitantes de asilo de la ciudad. Pero en una medida inesperada, el alcalde Eric Adams relajó la política un día antes de la audiencia del consejo, renunciando al tedioso proceso de nueva solicitud. Los funcionarios electos dicen que más neoyorquinos deberían calificar para tarifas de metros y autobuses a mitad de precio. El programa Fairfire de la ciudad ofrece descuento del 50% en MetroCars a familias que ganan el 120% del nivel federal de pobreza. Tan pronto como en el 2025, se espera que la elegibilidad amplíe a los neoyorquinos que ganan 145% del nivel federal de pobreza, según la MTA. El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, y los defensores de Ryder Alliance se unirán a otros funcionarios electos y grupos para manifestarse frente al ayuntamiento en apoyo a la expansión del programa. Según la Autoridad de Abastecimiento de Agua de Nueva Jersey, el envase de Manasquan se encuentra al 49.16% de su capacidad. La semana pasada, el Estado declaró una advertencia de sequía e instó a los residentes a conservar agua voluntariamente. El Departamento de Protección Ambiental del Estado dijo que está trabajando con la compañía de agua para evaluar las condiciones y es posible que deba transferir aguas a través de una infraestructura interconectada para equilibrar el almacenamiento del envase. Como cada año, aquí en la ciudad de Nueva York se realiza la caminata por el Alzheimer. Nuestra compañera Robert Quijiménez trae este reportaje de este año. Adelante. Bien, mi gente, y hoy nos encontramos apoyando la caminata de Alzheimer. Como ustedes pueden ver, hay muchas florecitas. Hay amarilla, azul, morada y color naranja. La amarilla es cuando usted tiene a alguien de su familia con Alzheimer en la casa. La azul es cuando usted tiene Alzheimer. La morada es para apoyar la caminata o ya sea económicamente también puede apoyar las organizaciones que apoyan esta caminata para soportar el Alzheimer económicamente. Así que, señores, nosotros hoy en Central Park, desde Central Park, miles de personas hoy en esta caminata. Como ustedes pueden ver, más adelante les traigo más información. Caminata anual contra el Alzheimer en Central Park. En la mañana de este sábado se celebró la caminata anual a beneficio de las personas con Alzheimer en Manhattan. Más de 2,800 personas participaron en este evento este año. Esta caminata para acabar con el Alzheimer es una de las mayores recaudaciones de fondo para luchar contra esta enfermedad en el mundo. El recorrido comenzó en la concha acústica de Central Park. También hubo un jardín de la promesa donde se invitó a los participantes a llevar flores que representen su inspiración para participar. El objetivo del evento fue recaudar dinero para la investigación y el tratamiento del Alzheimer. Más de 6 millones de estadounidenses viven con esta enfermedad. Buenas amigos de Revista B. Noticias. Y en la entrevista central del día de hoy tenemos a un reconocido dirigente político, activista comunitario, oriundo de la ciudad de Santiago. Nos referimos a Rubén Darío Vargas, quien anteriormente era del Partido Demócrata. Pero en las elecciones pasadas decidió apoyar a Donald Trump y hizo un gran trabajo, además de que Rubén era candidato al Congreso por el Distrito 13, donde participa Adriano Espallá. Rubén, ¿cómo te encuentras? Gracias Darío Vargas, gracias por permitirme llegar a tus televidentes. Me agradezco y contento de estar por aquí. Gracias a ti por sacarme tu tiempo para participar en Revista B. Noticias. Rubén, yo sé que los amigos televidentes están esperando tus ideas, tus palabras sobre ese triunfo arrollador de Donald Trump en las pasadas elecciones. ¿A qué tú crees que se debió? Bueno, definitivamente lo primero es que es el gran hombre, ese alta dinamista, la gran dinamista que tiene ese caballero, su personalidad, su magnetismo personal. Y yo siempre decía, en todos los eventos que yo estaba, en los que yo pensaba, que en medio de los asuntos de la corte yo decía que Donald Trump es el hombre más guapo del planeta, así lo llamaba. Porque con todos esos cargos, la maquinaria demócrata, atrasada, ya derrotada, sabía que no lo iba a derrotar en la boleta y intentaban de hacerle daño de distintas maneras. Pero el hombre, le dan un balazo en la cabeza, en la oreja, y ese caballero, en lo que hace, que pide fight, fight, fight. O sea, que una persona normal, que no es tan como él es, el coraje que él tiene, lo que dice, bueno, aquí me van a matar, y se abre, deja eso de una vez. Pero él estaba ahí más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Mira, Rubén, con tu conocimiento político, ya el día 20 de enero será la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de Donald Trump? Porque se habla de deportaciones masivas, el problema de la guerra. Tú que has estado cerca de él. Sí, yo te puedo decir. ¿Qué se puede esperar después de 20 de enero? Mira, vamos a hacerte una cosa global de Donald Trump. Bueno, primero, para entrar a ese tema, Donald Trump es el amigo del trabajador. Donald Trump va a quitar el impuesto a las propinas. Donald Trump va a quitar el impuesto a los overtime. Si usted gana el trabajo overtime, el trabajo duro, él le va a quitar los impuestos. Donald Trump le va a quitar el impuesto a los seguros sociales. ¿Entiendes? Entonces, una persona que viene con eso, que es el amigo del trabajador, no va a hacer deportaciones al trabajador, al que está trabajando. Como ya lo dijo quien, yo sabía de un principio, que cuando él decía esas cosas, se refería a los que estaban cometiendo actividades ilegales en la calle. A esa persona a la que se refería específicamente. Aunque él lo dijo, una, y empezando por los que están cometiendo actividades ilegales en la calle. O sea, a eso es a lo que él se refiere fundamentalmente. Y yo le digo una cosa a la persona. No se sorprendan, después que él termine con el capítulo de deportar a las personas que están diliquiendo en la calle. Que después no sea él quien haga lo que Obama prometió y no lo hizo. Que es una amnistía para las personas que están trabajando y que no han tenido problemas con la ley. Ese es el tipo de personas. Aunque sean indocumentados, podrían ser. Siempre podrían ser. Él, Donald Trump, es la persona, después que resuelva todo lo que están cometiendo acción en la calle, es capaz, y yo lo preveo, una amnistía para los que están trabajando. Y tú el que está trabajando para pagar impuestos y el que está aquí y vive una fecha, va a poner que de tal día a tal día, todo el mundo va a darle los papeles y residencias y todo. Como hizo Ronald Reagan en 1984. Solamente los republicanos son los verdaderos amigos de los inmigrantes. Porque ahí se ha creado una percepción. Porque es muy distinto esa cantidad de gente que venían, que llegaron en los últimos días. Es una cosa muy distinta. Pero Donald Trump no es verdad. Sabemos, ¿quién es el amigo de los inmigrantes? Son los empresarios. Porque ¿quiénes son los que tienen empresas, que tienen edificios, que necesitan gente que trabaje, que necesita la gente que trabaje, que sea puntual y que no venga a hacerle una demanda, como se acostumbran a hacerle a las otras personas, los comunes de aquí, cuando les sucede algo? Donald, el republicano, históricamente, lo ha sido. ¿Quién liberó en 1859 a los esclavos? Fue un republicano, fue Abraham Lincoln. Históricamente, el republicano ha sido el mejor amigo de los inmigrantes. Mira, Rubén, vamos a dejar un poco atrás lo del triunfo de Donald Trump. Tú participaste como candidato al Congreso por el Distrito 13, donde está al frente también dominicano Adriano Espaillat. ¿Por qué enfrentar a otro dominicano? En el caso tuyo, los dos son de Santiago, además que eres demócrata y tú es republicano. ¿Por qué esa decisión tuya de enfrentar a Adriano Espaillat? ¿Tú crees que no has hecho el trabajo que tienes que hacer? Muy interesante. Yo fui demócrata todo el tiempo, hasta... Yo dejé de ser demócrata siendo distrilíde. Yo era un oficial electo del Partido Demócrata cuando yo lo abandoné. Porque yo fui electo distrilíde en junio del 2021 y me tocaba la reelección en junio del 2023. Y yo ya en el 2023, ya yo estaba mirando que iba a salir del partido y no me reelegí a distrilíde. Y cuando yo lo hice en junio del 2021, yo derroté a un incumbente de 30 años que se llama Bob Buffett y dos afroamericanos que éramos cuatro candidatos. Y en esas elecciones yo derroté a esa persona. Y después no me reelegí. ¿Qué yo hice? ¿Por qué? Yo noté, estaba notando, la conducta del congresista, su silencio... De Adriano. De Adriano para allá, en el Distrito 13, al Congreso, en la lucha entre las relaciones de Haití, que quieren hacer una isla, que quieren hacer la isla a un país, un solo país. Pero eso es, esa maquinaria demócrata que acaba de ser derrotada, lo que tienen esas intenciones. Esa gente, esa maquinaria demócrata, no tenían embajador en la República Dominicana. Pero eso no es casual. Es porque para ellos, el grupo de la afroagenda, es que la isla entera, no es Santo Domingo, la isla entera, para ellos, la gente que tiene esa maquinaria, se llama Haití la isla entera. Y ese mismo grupo demócrata, ellos tenían el embajador en Haití, el embajador de la isla de Haití, que es la isla entera, estaba en Haití con asientos... Ellos diplomáticamente ya no estaban eliminando ese grupo. Donald Trump ya nombró a un secretario de Estado, nuestro mejor amigo, el canciller, ya lo designó, el Marco Rubio, quien era, que nos mantenía informados, a los dominicanos, de lo que estaba, de las cosas que estaba no haciendo y mal haciendo el congresista Adriano Payá en los asuntos de relaciones internacionales. Mira, en el Partido Republicano, como el demócrata, prácticamente tiene la primacía aquí en Nueva York, ¿qué cantidad de votos tú sacaste en las pasadas elecciones? ¿Qué cantidad sacó Adriano? Sí, fue muy interesante. En las elecciones pasadas, el 5 de noviembre, votaron 200.000 personas, hubo 20.000 personas que no votaron ni por él ni por mí, que estaban disgustados con él, y yo no hice una campaña política, o sea que la gente no sabía quién yo era, de esos 20.000 la mayoría, porque yo no llegué a hacer ningún tipo de campaña política activa, como un candidato al Congreso, como yo lo pude haber hecho, pero cosas que sucedieron, que me hackearon y todas esas cosas, decidí no entrar en esa área. Pero yo tuve, en el Partido Republicano, yo tuve 32.326 votos, y en el Partido Conservador, yo era candidato por el Partido Republicano, en el Partido Conservador, los dos partidos de Trump, en el Partido Conservador yo tuve 3.351, 33.51 votos. Adriano estuvo por encima de 100.000, los votos. Pero ¿quiénes votaron por Adriano? Los amigos de Harlan, los amigos del barrio, después de que llevaron a esa gente que traicionó, que habló mal de los puertorriqueños, el voto rico iba a votar por mí, porque ellos no querían por Adriano. Y entonces, al venir con esa cosa, eso fue una gente que votaron por él, pero el área del West Broadway, del lado oeste de Broadway, en ese lado no votaron por él, no votaron por Adriano. Entonces hubo 20.000 personas, 20.000 votos que no, hay una atención del 10% en la línea, no que votaron por otro 10%, porque éramos solamente el Congresista y yo los candidatos. Bien, Jero Ben, queremos darte las gracias, pero antes, en 30 segundos, ¿qué puede esperar la comunidad dominicana del nuevo presidente Donald Trump? En 30 segundos, resúmelo. No va a haber, no van a unir la isla. La República Dominicana va a proteger la soberanía de la República Dominicana. Eso es de las cosas fundamentales y la razón fundamental por la que yo me cambié de demócrata republicana y también que enfrenté a una persona que yo, las personas que yo, yo me he hecho con cualquiera, a ver, ¿quién ha ayudado más a Adriano a su candidatura al Congreso? Que yo, yo me he hecho en logística y cualquier otro tipo de ideas. Porque Rubén Darío Vargas fue el fundador de la candidatura de un dominicano al Congreso. Adriano fue el primer congresista y lo felicitamos y luchamos con él para que eso sucediera, pero las cosas cambiaron. Bien, gracias Rubén por tu participación aquí en Revista B Noticias y ustedes no se muevan de ahí porque hay mucho más. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosencalden por su éxito al ganar un millón quinientos mil dólares por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosencalden les representamos en casos de respalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000 Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada. Está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. El Centro de Educación Integral del Exterior CESUDEX, la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra y el Instituto de Tecnología y Educación Permanente impartirán en Nueva York el Diplomado sobre Comercio Internacional y Gestión Consular. Dirigido a estudiantes de la rama del Derecho, Administración de Empresas, a los profesionales del ámbito del Comercio y Gestión Consular y a los interesados en Comercio Internacional en general. Incluye material de apoyo, 8 módulos, 8 horas semanales, 80% presencial, 20% virtual. Del 26 de octubre al 15 de diciembre. Diplomado sobre Comercio Internacional y Gestión Consular. Información a los teléfonos que aparecen en pantalla. Si ya tienes la edad de jubilación 62 o 65, Rafael Díaz, consultor de seguro de salud, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare. Si te negaron el Medicaid o no tiene la tarjeta OTC, aquí también tenemos la solución. Si necesitas con atendan, podemos ayudarte. Llama ahora al 347-524-7794. Las consultas son completamente gratis. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la Ciudad de Nueva York, con un mensaje, reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Kennedy Radio Despach, con su teléfono 212-283-1111. Recuerde, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach. Ah, baje la aplicación por su app, Kennedy Radio Despach. Kennedy Radio Despach, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica, 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Despach. Muy buenas tardes, mi gente, Revista de Noticias, contigo, Araceli Díaz, hablando de las emergencias con el corazón con nuestro querido doctor Samel Coty. Bienvenido, doctor. Gracias, Araceli, por tenerme. Y nosotros contentos de conectar con usted, porque hoy en día todo el mundo habla de los infartos. Bueno, sí, me imagino que sí, porque la incidencia sigue estando en aumento. Los infartos, gracias a Dios, que la mortalidad ha disminuido. ya la gente no se muere tanto de infarto, aunque tú no lo creas, pero sí existe un aumento en el infarto sobre todas las personas de alto riesgo. Digo esto porque antes no era común que uno se encontrara con gente hablando con personas que decían de repente, pero mira, se murió el valvero, por ejemplo, un muchacho jovencito que se murió por ahí por las 160, que era valvero, y trabajando, se le tiró encima al cliente y eso fue una cosa que impactó mucho un muchacho joven y así escuchamos noticias de mucha gente joven dándole infarto. antes como que eso, nosotros creíamos que los infartos eran para personas mayores. Bueno, primero que todo, tenemos que diferenciar lo que es infarto y muerte súbita. Son dos cosas diferentes. El infarto del miocario, como yo te lo he dicho en otras entrevistas, es cuando existe un bloqueo repentino de la circulación de las arterias del corazón, eso causa que se empieza a disminuir la alimentación de sangre al músculo del corazón, al músculo cardíaco, produce dolor, hay necrosis, o significa muerte del tejido cardíaco y hay el dolor, infarto y mucha gente puede morir de eso. El muerte súbita significa lo que ha pasado con lo menos que tú has visto en los jugadores de fútbol que a veces están jugándoles, le tiran un pelotazo, y de repente puncan ya con una fibrilación, es una arritmia, es una irregularidad del corazón, cuando el corazón se pone irregular, ya no bombea suficiente, no bombea sangre en absoluto, no hay sangre al cerebro, el paciente desmaya y básicamente muere súbitamente. Entonces, el infarto puede conllevar a la muerte súbita. Lo del barbero, yo escuché un barbero por acá en el área que murió joven, no estamos seguros, pero habría que hacerle una autopsia para ver qué fue lo que pasó. Si fue un infarto, porque a veces el infarto causa muerte súbita, o puede ser muerte súbita por una arritmia, a veces ellos nacen con una irregularidad del corazón, del músculo cardíaco, hacen una arritmia, donde hay una taquicardia que le produce el infarto, o puede ser también debido a algo externo que no sabemos. O sea, no vamos a teorizar o vamos a hablar de teoría de lo que pasó, pero no te puedo asegurar que él murió de un infarto, tendría que haber la autopsia. ¿Qué posibilidad de vivir tiene una persona que le ha dado un infarto? Una persona que ha sufrido en el momento, ¿qué posibilidad tiene de llegar con vida al hospital? Si estamos hablando de la gente que se sufre de infarto, como te dije, ahorita mismo los medios de salud han avanzado mucho y ya la gente no muere como antes de infarto, porque primero que todo tenemos una infraestructura muy buena, sobre todo aquí en Estados Unidos, donde si tú tienes dolor de pecho, llamas a la ambulancia y los paramédicos tienen un entrenamiento muy bueno donde ellos se lo pueden detectar de una vez y si es posible tenemos que darle tratamiento. Usted es de la ambulancia misma y cuando llegan a la emergencia si tiene un infarto y se le destapa inmediatamente la arteria que está tapada, el paciente sobrevive y eso en los medios de la infraestructura que tenemos en este país y en muchos otros países hace que la gente actúe muy rápido y la gente no llega a morir de infarto, pero si sigue existiendo muerte por infarto, tenemos que tener conciencia de la gente que tenga síntomas. Yo estoy teniendo dolor de pecho, estoy caminando, dolor del cuello, dolor del hombro izquierdo, un cansancio repentino, a veces las mujeres no sienten este dolor sino como irregular, un malestar del estómago o cansancio, todas esas cosas hay que acudir al médico o bien sea la emergencia porque no podemos no podemos pensar antes, eso no es nada. Entonces siempre tenemos que estar consciente, la población tiene que estar consciente que sí existen en estos riesgos. Entonces, por ejemplo, si a uno se le duerme un brazo o si se le duele el brazo izquierdo, ¿eso también podría ser? Sí, a veces el infarto da dolor del brazo izquierdo. A veces la gente no sabe cómo definirlo, a veces las mujeres dicen, ah, se me durmió el brazo, pero en realidad es una angina, un dolor que al exacerbarse y al avanzar ya produce baja de circulación en el músculo cardíaco y produce el infarto, que es lo que en realidad es. O sea, que si tú tienes dolor del brazo y es un dolor que sucede de repente, no es un dolor porque te golpeaste, sino es un dolor que de repente te sucede, sobre todo se asocia con dolor en el pecho, entonces acude al médico y con la emergencia. Entonces, ¿ese dolor puede durar varios días? Si la persona dura varios días con ese síntoma, ¿eso puede atrofiar más la situación? Claro, o sea, lo que pasa es que el infarto es un espectro. ¿Qué quiere decir un espectro? Nosotros lo llamamos síndrome coronario agudo, quiere decir que puede ser que el paciente solamente comenzó con una angina, que todavía en la arteria está bombeando sangre, pero al menos sangre y el paciente empieza a tener molestia, dolor en el brazo, pero todavía no hay infarto. Entonces, el paciente, ah, yo me siento bien, no voy a ir al médico. Entonces, poco a poco, eso es una placa que está dentro de la arteria que está rota y entonces se empieza a acumular coágulos de sangre y el paciente nos acude al médico, empieza a avanzar los días o las horas y el coágulo crece y al crecer la circulación va a disminuir nomás. Entonces, el dolor se puede llegar a ser más agudo o puede haber incluso la arritmia que te dije que puede producir desmayo, pero de la angina él puede pasar a una angina inestable, de una angina inestable va a pasar a infarto y el infarto y el infarto si todavía no acude al médico te puede conllevar a muerte. Muchísimas gracias, doctor, por todas esas explicaciones muy importantes para la prevención de un infarto, para la prevención de una situación. Así es que vamos a acudir al médico, al doctor anticipadamente para evitar algo que sea, que no tenga remedio, ¿verdad, doctor? Claro que sí, o sea, nunca descuidemos los síntomas, si tenemos síntomas como ya le dije, lo que le acabo de mencionar, no piensa eso no es nada, acude a tu médico o acude a la emergencia para estar seguro, con un simple electrocardiograma nosotros podemos diagnosticar el infarto, entonces tu mamá tiene que ir al médico y te hacemos un electro y estamos seguros si está comenzando el infarto o si es algo que se ha pasado insidiosamente que no estamos seguros, nosotros le hacemos una prueba de esfuerzo y verificamos si ya hay baja de circulación en las arterias del corazón. Muchísimas gracias, doctor, por sus minutos, el doctor Coty, Samuel Coty, que está, ¿dónde está usted, doctor? Estamos en Alto Manhattan, 601, Wester, 177, básicamente, 177 y San Diego, corazón en forma. Muchísimas gracias, doctor. A ti. Y a ustedes, muchas gracias por seguir en Revista de Noticias, Araceli Díaz, contigo y contigo. Elsa Restaurant, la reina del chicharrón. Si quieres sentir que estás en tu país, solo tienes que disfrutar de la deliciosa comida de Elsa Chicharrón. Tenemos todo tipo de platos, pescados, mariscos, mofongo, chimis, ah, y que no se te olvide el chicharrón, riscos, costres, acabados de hacer. Búscanos en nuestras cinco sucursales www.la reina del chicharrón. La mejor comida, el mejor chicharrón, la reina del chicharrón. Comprobado. Visítanos en el 1515 Tinnett Road, Tinnett, New Jersey, teléfono 201-837-2524, delibre gratis. Elsa Chicharrón. Comprobado. Elsa, la reina del chicharrón. ¡Mmm, qué rico! Farmacia La Fe en el 395 de San Nicolás les esperamos de lunes a sábado desde las 9 hasta las 7 p.m. de la noche. Muchas gracias. Farmacia Carly estamos ubicados en la 4230 de Broadway. Estamos abiertos en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos. El Centro de Educación Integral del Exterior CESUDEX, la Universidad de la Pontificia Católica Madre y Maestra y el Instituto de Tecnología y Educación Permanente impartirán en Nueva York el Diplomado sobre Comercio Internacional y Gestión Consular dirigido a estudiantes de la rama del Derecho, Administración de Empresas, a los profesionales del ámbito del Comercio y Gestión Consular y a los interesados en Comercio Internacional en general. Incluye material de apoyo, 8 módulos, 8 horas semanales, 80% presencial, 20% virtual, del 26 de octubre al 15 de diciembre. Diplomado sobre Comercio Internacional y Gestión Consular. Información a los teléfonos que aparecen en pantalla. Si ya tiene la edad de jubilación 62 o 65, Rafael Díaz, consultor de seguro de salud, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare. Si te negaron el Medicaid o no tiene la tarjeta OTC, aquí también tenemos la solución. Si necesitas con atendan, podemos ayudarte. Llama ahora al 347-524-7794. Las consultas son completamente gratis. Love can come in many forms. The ancient Greeks had words for the different kinds of love. Storge is the love you have for your family. Eros is romantic love. Philia is the love you have for friends. But agape is selfless love, a compassion for anyone to step up when someone is in need, to sacrifice for their well-being because you do anything for them. Whether it's an early morning appointment or a late night discharge, Agape Transportation makes sure you reach the care you need with the compassion you deserve because we know it's not just transportation, it's healthcare. Nosotros desde aquí pasamos a Santiago donde David Sempera trae todo lo que acontece en el mundo de los deportes. señores, estamos con Heinz Marshall, goleador del partido del día de hoy. Cuando fueron sexto el mundo estuvo directo y dos goles del partido. Cuéntanos cómo te sentiste, te vimos muy bien el día de hoy en este encuentro. Muchas gracias, muchas gracias. Muy feliz, pienso que hicimos un buen partido hoy. Al empiezo no estaba fácil, pero teníamos muchas oportunidades y muy feliz que ya estamos en camino a cumplir ese sueño. Un juego bastante físico en la primera parte. Cuéntanos esas complicaciones del primer tramo del juego. Sí, eso lo sabíamos nosotros que vamos a tener mucho la pelota pero ellos sí estaban buscando el camino directo para hacer un gol. Tenían dos jugadores que estaban muy rápidos. así hicieron el primer gol pero pienso con el tiempo ya arreglamos todo y al final se ve la diferencia. Eso y el míster al final quería que estuviese muy alto y bueno a trabajar lo mejor que se ha podido y bueno sí que es cierto que la segunda parte está más activo porque en la primera al final el partido estaba un poco más cerrado se dio muy hundido y bueno he aprovechado ahí que estaba más roto en la segunda parte para subir más y hacer mi juego. Cuéntanos un poquito cómo ve el grupo en este momento y qué cosas entiendes que lo han traído hasta acá. Bueno pues el grupo al final llevamos cuántas seis siete fechas FIFA bueno menos cuatro o cinco fechas FIFA trabajando y al final pues es un grupo muy bueno donde todo el mundo sea banquillo sea suplente sea lo que sea quiere trabajar y eso se ha notado luego refleja en el campo. Lo ve listo ya para los próximos compromisos si se consigue finalmente el pase a la Liga A van a cambiar los rivales listo para ese reto. Sí, al final es para eso lo que se trabaja para lo que se entrena y bueno esperemos dar la mejor versión pero bueno todavía nos queda un pasito el martes que esperemos dar otra alegría al país. Se puso un poco difícil en la primera parte pero la verdad que como ya dije en días anteriores tenemos un grupo muy bueno que trabajan todos para el mismo objetivo y creo que así fue en la segunda parte salimos a arrasar. ¿Qué se dijo en el medio tiempo con el partido dos o uno a la mitad pero vinieron a arrasar en la segunda? ¿Qué se habló? Bueno, simplemente hablamos de un par de cosas que teníamos que ajustar sobre todo en los contraataques que nos estaban cogiendo ahí un poco en el espacio con el delantero que ya estaban dejando y lo demás intentaba jugar como sabíamos que se iban a abrir un poco más porque ellos necesitaban también un punto para salvarse entonces simplemente paciencia que en la segunda parte seguramente iban a haber más espacio así ha sido y lo hemos aprovechado. Muchos movimientos tuyos te vimos llegar un par de veces los goles no cayeron en cuanto a ti pero sin embargo al equipo sí le funcionó ¿Qué mantuvo a ese conjunto de hoy siendo tan ofensivo? Bueno, sobre todo el hambre sobre todo el saber que íbamos a llegar a la última fecha empatado a punto no empatado a punto pero solo con tres puntos de ventaja en respecto a Bermuda entonces ahora mismo creo que estamos en una diferencia de más once que bueno todo se puede dar en el fútbol pero es muy complicado que ellos no hagan tantos goles así que gracias a Dios gracias al trabajo del equipo creo que tenemos un pasito y medio allá en la Copa Oro República Dominicana sobre el equipo de Dominique estamos en este momento señores bueno pues con Don Isomero donde está todo pues bienvenido directamente aquí cuéntanos sobre la victoria del equipo muchas gracias muchas gracias nada una victoria más que satisfactoria necesitamos un resultado así para estar ya mucho más cerca de conseguir el objetivo partido un poquito complicado en principio empató Dominique uno a uno cuéntanos cómo estuvo ese momento la ansiedad de estar guardando frente a su país sí sí yo gané un empate pero nosotros siempre mantuvimos la calma la tranquilidad y con cabeza fría para poder ir por el resultado felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosencalden por su éxito al ganar un millón quinientos mil dólares por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero resultando en herida de su cadera y espaldas en Guerrero y Rosencalden les representamos en casos de respalones accidentes de carros y camiones negligencia médica y mucho más 212-777-7000 qué bueno es poder contar con una compañía como Agape con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación la transportación no le cuesta nada está cubierta por su seguro médico llama hoy en elinto al pedón biciclete Kennedy Radio Despach con su teléfono 212-283-1111 Recuerde, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach Ah, baje la aplicación por su app Kennedy Radio Despach Kennedy Radio Despach, la base más linda de New York y su presidente Roberto Roja Marque nuestra línea telefónica 212-283-1111 y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Despach Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez Hoy junto con el alcalde Eric Arden con la policía de la ciudad de Nueva York con un mensaje, reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también Las cosas pasan rápido en la calle Su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora El exceso de velocidad arruina vidas Reduzca la velocidad Si ya tiene la edad de jubilación 62 o 65 Rafael Díaz, consultor de Seguro de Salud Puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare Si te negaron el Medicaid o no tiene la tarjeta OTC Aquí también tenemos la solución Si necesitas con atendan, podemos ayudarte Llama ahora al 347-524-7794 Las consultas son completamente gratis El Centro de Educación Integral del Exterior CESUDEX Incluye material de apoyo 8 módulos 8 horas semanales 80% presencial 20% virtual Del 26 de octubre al 15 de diciembre Diplomado sobre Comercio Internacional y Gestión Consular Información a los teléfonos que aparecen en pantalla El Centro de Educación Integral del Exterior El Centro de Educación Integral del Exterior Comercio para alguien El Centro de Educación Integral del Exterior Cuando alguien está en falta Para sacrificar su bienestar Porque lo que te haces De nada para ellos Si es una tarde de la tarde O una tarde de la tarde O una tarde de la tarde Agape Transportation Se aseguró que te ayudas al cuidado de necesidad Con la capacidad Con la de la compasión Que te mereces Porque sabemos No, no es solo transporte, es salud. Empezó una operación que descubrió una trama golpista para asesinar al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, su vicepresidente, Geraldo Anski Min, y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Morales. Y en otro orden, Estados Unidos reconoce a Edmundo Morales como presidente ganador de Venezuela. González quiere estar en Venezuela el 10 de enero para jurar como presidente. Es el momento aquí en Revista de Noticias de dar una pincelada de lo que acontece en el mundo. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, calificó ayer al opositor Eduardo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro tachó de ridículo el reconocimiento. La Policía Federal lanzó ayer una operación para desmantelar una organización criminal responsable de planear un golpe de Estado para impedir que el presidente Ignacio Lula da Silva asumiera el cargo tras las elecciones del 2022. Costa Rica extradictó ayer a Chile a Michael Villegas, principal sospechoso del asesinato del militar venezolano disidente Ronald Ojeda en Santiago en febrero pasado, informó al Ministerio de Seguridad. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, escogió ayer como futuro secretario de Comercio a Hawa Lunik, presidente del Banco de Inversión Cantor Fitzgerald y muy crítico con China. Los reyes de España se regresaron ayer a la zona devastada por las inundaciones, donde fueron recibidos con aplausos, a diferencia de una caótica primera visita hace dos semanas cuando la comitiva en la que iban recibió insultos y bola de barro. Rusia informó ayer que Ucrania disparó misiles del alto alcance suministrado por Estados Unidos contra su territorio por primera vez en mil días de conflicto, mientras que Vladimir Putin volvió a girar la amenaza nuclear. Finalmente, un tribunal de Hong Kong condenó a penas de cárcel de hasta 10 años a 45 activistas pro-democracia en el mayor juicio celebrado en la ciudad de Hacerme Autónoma China por draconiana ley de seguridad nacional impuesta por Pekín. Esto es la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y de esta manera hemos llegado a la parte final de esta revista de noticias. A ustedes, gracias por su sintonía. Les recordamos que estamos a través de TV Quisqueya y también de Vega TV y Galaxia TV en la República Dominicana para que mañana nos acompañen nueva vez y también en las redes sociales. Soy Iberca Viviana y el equipo completo de revista de noticias. Les deseamos que todos tengan una feliz y bendecida noche. Hasta la próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.